Pedro Sula, en este momento, en directo, con Mónica Zúñiga y Alexander Pineda Paz. Un joven motociclista ha perdido la vida esta mañana. Otro. Vamos con Mónica, adelante, buenos días. Iniciado por Estelaya en el Boulevard del Norte, que es San Pedro Sula, exactamente a la altura donde está un supermercado bastante conocido por la ciudadanía. Ya se pueden ubicar más o menos por esa referencia. Una persona que se conducía en motocicleta ha perdido la vida. Aparentemente, pues, él perdió el control del vehículo en el que se conducía, provocándole, pues, la muerte producto de los golpes. Vamos a acercarnos un poco aquí. Tal vez a las autoridades conocen el nombre del joven. ¿La familia le ha proporcionado el nombre? Se llama Óscar Antonio Suárez. Así a simple vista, preliminarmente, ¿qué pasó aquí, gobernador? Pues, por lo que veo, creo que no se percató y, no, la verdad, no. Tendríamos que ver las cámaras o algo por el estilo, porque... Todavía no hay un informe. Hay un informe denominado, como le digo, y entonces tendríamos que observar las cámaras. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchas gracias. Un oficial de la Policía de Tránsito, que está en este momento, pues, recabando información para poder esclarecer. Fue lo que pasó en este caso, donde esa persona, sí sabemos que se conducía en motocicleta y perdió la vida. Sus familiares están aquí, en un costado, y ellos, pues, están bastante concernados. O sea, respetamos el dolor de ellos y, por lo tanto, no vamos a intentar platicar, porque están bastante afectados. Ellos, en estos momentos, pues, lamentan la pérdida de su familiar. Y lo que sí le podemos decir a la ciudadanía es que, por este sector del Boulevard del Norte, tenga un poco de paciencia y precaución si este es su vía para conducirse a su centro de estudio o trabajo, porque esto ha ocasionado un tráfico vehicular bastante pesado a esta hora. Así que le pedimos que, por favor, tome las vías alternas. Usted puede irse por el lado de atrás del supermercado o incluso puede tomar otras rutas donde le sea más fácil el acceso. Además, está lloviendo y sabemos de que cuando llueve se congestionan bastante algunas vías y esta, pues, es una que hasta esta hora se permanece bastante congestionada. Hasta la altura, más o menos, del Seguro Social hay una fila en ambos carriles. Sabemos que la persona que perdió la vida, pues, está del carril izquierdo. Si usted viene desde el centro de San Pedro Sula hacia el Boulevard del Norte. Sin embargo, los del otro lado, sabemos por lo curioso, se detienen un poco a ver qué es lo que pasa y también congestionan el tráfico del otro lado de la trocha. Así que mucho cuidado, mucha precaución, tome vías alternas. Y, bueno, esto es lamentable lo que ha pasado aquí en el Boulevard del Norte, donde este joven aparentemente perdió el control de su motocicleta y fue el golpe sobre el pavimento que le causó la muerte. Con estas imágenes, regreso con ustedes. Mónica, nos... Bueno, y muchísimas gracias. Roger Trejo, que es un habitante ahí de San Pedro Sula, nos dice que este joven, Oscar, aparentemente esquivó a una dama que se pasó porque ahí no hay puentes a de nivel. Iba a cruzar el intento, puente peatonal, iba a cruzarse. Se cruzó prácticamente, incluso parece que ella también salió lesionada y él fue a impactar a una de las... de las zonas de cemento que está ahí a un costado. Iba probablemente a exceso de debilidad por la forma en cómo salió y perdió la vida en forma instantánea. Aquí es donde deben de tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Siempre se les dice a estos elementos de... a la gente que se anda conduciendo en motocicleta. Parece que el intentar esquivar a una persona que... a una joven que se cruzó la calle provocó este accidente. No manejan ustedes de momento, obviamente, como le ha indicado usted, las... específicamente, pero Roger Trejo nos está apuntando desde San Pedro Sula que aparentemente eso fue que provocó la muerte de este joven motociclista. Sí, hasta el momento, pues, algo muy preliminar lo que se maneja todavía las autoridades de tránsito están a la espera de poder verificar los videos de las cámaras para poder constatar realmente qué fue lo que pasó. Todo este sector hay cámaras, este bulevar es, pues, bastante concurrido. Aquí hay mucho comercio, así que ellos están a la espera de poder verificar los videos y así constatar qué realmente fue lo que sucedió con la muerte de esta persona. Perfecto. Gracias, Mónica. Gracias, Alexander. Pineda Paz en San Pedro Sula. Una persona conduciendo su motocicleta que muere... También ayer había ocurrido ahí mismo en San Pedro Sula. Imagínense si usted es un motociclista con una bicicleta, con otro que conducía bicicleta. Chocaron. O sea, aquí en Tegucigalpa es increíble la cantidad de accidentes que se dan por la forma en cómo la gente que conduce su moto se le mete, se le mete. Uno es, no sé, no sé, no sé, pero la gente anda como loca, como loca definitivamente. No digamos a los taxistas y los que manejan esos rapiditos. Uno en la calle realmente le pide a Dios que no tenga un accidente, pero cómo anda esta gente definitivamente. Vamos a la próxima.